Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias Me siento tan antillana, me andan pidiendo definición Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana y orincana Esta es mi tierra toda semana, toda una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Hay amazón, con paz muy nuestro, somos humilosos Y aunque la bella amare nos separa, formamos una generación Y la santilla se reconoce, como la fruta hace más sabor No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Como me siento tan antillana, me andan pidiendo definición Como me siento tan antillana, me andan pidiendo definición Y no es posible decir que siento que pertenezco solo a una bella Porque morir tengo que ir creando una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Bajo la sombra de sus palmares, en Open Thompson tindón defensa Y en la estpe Sakura de Anomayiels No se escucharé con un est Trumpilla de la vida Mientras debajo de un cocodero huele tabacoca en el capitón No deber haber definición !!! No debe haber separación, no puede haber definición ¡Vaya caballero! ¡Ata! Antillana soy Antillana 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 Y también Antillana Antillana ¡Ay! ¡Ay! Mira que brinco el niño Mame María ¡Gracias! 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 Antillana yo soy, llena de vía verde para ti Antillana, de viajera de fin y fin Y sale loca de contento, contento para la ciudad Antillana, es la hermosa vela, viente sol Antillana, es el cielo azul Antillana yo soy, antillana Ay, yo soy, antillana Antillana, es la hermosa vela Antillana, ay, yo soy, antillana Antillana Se quedó ahí, muy amables, muchísimas gracias por esos aplausos Un placer de verte, Joe ¡Vaya caballero! ¡Hasta! Un pulce de verte, Joe ¡Ah! ¡Ah! Antillana yo soy, antillana ¿No? Las mil remedio, antillana Que lo mismo Dios es cubano Antillana Que me siento policana Antillana Yo me siento bonitano y también Astillana, Astillana Ay, ay, mira que brindó el niño Ay María Lucer y cariño, gracias Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Tengo la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda If you like the videos, please give it a thumbs up And if you haven't already done so, please subscribe Thanks for watching Que viva la salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!